¡Hola! ¡Feliz semana de Weavers! Camino de la semana 11 Ya hemos dejado la semana 10 de competición ¡Qué rápido se pasa el tiempo cuando no se divierte! Quedan 7 jornadas Pero lo que es más importante tenerlo bien presente Quedan ya 2 jornadas para que empiecen los play-offs En la mayoría de las ligas suelen empezar la jornada 13 En algunos casos la 14 O sea que estamos ya enfilando la recta de llegada a los play-offs Así que ahora más que nunca es muy importante acercar con los Weavers Y pensar sobre todo a futuro Ya no solo Weavers que nos puedan valer para una semanita Sino que nos puedan valer para los play-offs Para no tener que dudernos locos Para buscar los mejores chollos disponibles No me he ido a la asociación de consumidores Me he ido a los locos que forman parte de la Nintendo Fantasy Tenemos a David Ray mirando el móvil con mucho detenimiento Ahora ya no Ahora que le han llenado Muy buenas, ¿qué tal? Y tenemos a Mac vestido de Mac Con su camiseta de Mac Todos Mac Buenas noches chicos A todos Bueno chicos Vamos a empezar con los Cubis Y aquí diremos que No recorremos a nadie Porque no sabíamos qué hacer Vamos a decir muy brevemente Que La baja de Drew Brees No se sabe quién la va a ocupar Es decir No se sabe si va a ser James Winston Si va a ser Tyson Hill Con lo cual Esperad un poquito Si queréis Tener algún jugador Saint No sabemos si Andy Dalton Que era otro nombre Que habíamos comentado Iba a llegar o no A la jornada Con lo cual Recomendarlo Es Precipitado Y el tercer nombre que estaba Era Sam Darnold Que tenía además Un enfrentamiento muy asequible Pero estamos en las mismas No sabemos si Darnold llegará O si no llegará Y volverá a jugar Yo un flaco Con lo cual Si necesitáis un quarterback Casi lo mejor Que podéis hacer Es esperar hasta Ultimísima hora Ver cómo evolucionan Los partes de lesiones Y en función de eso Y de la agencia libre Que tengáis Ya veis que no son opciones Nada Del otro mundo Con lo cual Si no necesitáis Un quarterback Es decir Si tenéis un quarterback Ya bueno en el equipo Casi es mejor Que Os olvidéis De tener un cubo En el banquillo Y reforcéis Running back O wide receiver Porque ahí sí que está El patio También candente Así que Ahora sí Nos metemos con los running backs Y el nombre Y que me perdonen En su casa Porque no voy a ser capaz De pronunciarlo Es Salvin Hamed O Ahmed O Eimet O Seibon Como lo quieran pronunciar El que ahora es Running back Uno de los Miami Dolphins Back al menos Hasta que Miles Gaskin Vuelva Sí Bueno Apuntar además Sobre los dos cubis Que Adam Gaze Ha dicho que va a ir Con flaco este domingo Que luego será mentira O no Pero por si acaso Lo de Darnold Eso es Adam Gaze Pero bueno Nos creemos Lo que queramos Pero por si acaso El coach Ha dicho eso Y con el tema Que estamos con los running backs Salvo Named Ya este fin de semana Jugó Y lo hizo bien Y Aquí igual Flores ha dicho Que va a ser El running back uno Lo tenéis libre Casi en un 90% De las ligas Al menos en Flip Flicker En Yahoo También en el 89 Es la mejor opción Y además Va a ser running back uno No sabemos Ya nos dirá David Más adelante la semana Si tres Cuatro semanas O lo que queda de temporada Con Gaskins Pero por lo menos Ahora mismo va a ser titular Probablemente no tanto Un par de semanas Probablemente Es un problema De ligamento Entonces tampoco No es cruzado Entonces no es algo De season ending Bueno Pues tenéis dos semanas De running back uno Sí Además Recordamos que los Dolphins Matt Brina También está con problemas físicos Que han cortado A Jordan Howard Ese backfield Pues Todos pensábamos Que serían Jordan Howard Y Matt Brina Pues no Ha sido Michael Halskin Que ahora es Salvo Hamed Que no sé dónde han encontrado En algún lado Pero oye Lo que importa Es que da puntos fantasy Y eso es lo que nos llama Si tenéis algún nombre Más por ahí Chicos No sé Yo podría comentar La Michael Pera Y no queden balas Pero son opciones También un poco Más raras Porque son Bafills complicadísimos Así que Cassie y David Nos pasamos al cuerpo De White Receivers Y ahí Nuestro nombre es Chris Conley O sea Fijaos cómo está el patio Para que estemos diciendo Chris Conley A estas alturas Pero oye Tiene target Lleva dos partidos Con ocho targets En cada uno de ellos Que ya Ya es un volumen Interesante Y los Chargers Tengo aquí apuntado Tienen un enfrentamiento Interesante Porque van contra los Jets Que son como Casi un regalo de navidad A estas alturas Es una Manera Perdón 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 Los Jaguars Estaban viendo los Chargers Estos son los Jaguars Los Jaguars Juegan contra los Steelers Que tienen una muy buena defensa Pero contra el pase no Es el sexto equipo Que más puntos da Los White Receivers rivales Sobre todo Si no eres el War Receiver 1 Porque el War Receiver 1 Tiene una cobertura decente Entonces Conley Que juega de War Receiver 2 A veces War Receiver 3 Puede tener una opción Luton está demostrando Que tiene brazo Y que tiene iniciativa Tiene bastante poise A mi no me extrañaría Verlo Jugando el resto De temporada Porque Lo de Minshew Con ese pulgar Tiene una pinta Regular Y lo busca En este partido Que jugaron Otra Packers Lo busca Con relativa frecuencia La visca Senol No sabemos si volverá Ya Puede ser una opción Un poquito profunda Pero puede ser una opción Pues sí Rebuscad Porque por ejemplo Jabo y Meijer Sigue libre En un porrón de ligas Y Aquí Podemos meter Si vuestra liga Es profunda Al gol Lo de Tyson Hill Aquí sí Porque puede jugar Como Weissiever No va a recibir nada Es decir Si vuestra liga Es PPR Es una opción Que casi descatarla Pero Seguramente Va a tener snaps Por lo menos Aunque sea Ya en mis gustos En el que empiece Tyson Hill pinta Que tendrá snaps corriendo Igual cerca de la Enson puede sacar Algún touchdown Así que Pero con mucha Con mucha precaución Hablando de Titans Me parece Que este chico fue El Titan Que recomendamos En la jornada Uno Me parece Cuando tú aún estabas aquí El vuelo de Logan Thomas Que Bien es como el Guadiana Aparece Desaparece Deja de aparecer Pero Bueno De lo que hay en Titans Es lo menos malo Es el problema De la posición Más bien Yo creo que Yo al menos En un par de ligas Lo he cogido en waivers Lo he cortado Ahora igual Lo vuelvo a coger Porque Está siendo una posición Más dura De la habitual La del Titan Y Logan Thomas Está libre Ahora mismo Un 63% Viene de una semana Bastante buena En el partido De Detroit Ahora se va Enfrent A Cincinnati Que tiene una de las Tres peores defensas De la liga Contra Titan No perdona Es la 24 peor Pero bueno Es una Defensa que Le va a permitir No perdona Si es la 29 Es que estaba de mal Ya porque quería ir Vale Yo Logan Thomas Como Titan Es la opción Que mejor hemos visto Porque Yo al menos Me daba hasta vergüenza Volver a decirlo Pero no hay mucho más No sé si vosotros Teníais A otro Porque no quería Que se me olvidara Como Slipper En White Receiver Perdonad Que ya me vi el partido Este fin de semana Lo hice para la radio Camp Sins El White Receiver De Washington Que está libre En el 96% Y bueno Como Slipper Parece que ha cogido El puesto 2 De White Receiver Pues Pues En Titan Poco más Porque Tienes a los de Coles Que nunca sabes Quién va a aparecer Y Tienes a caber hombre Que aparece un partido Luego tres no Así que es un poco complicado Pero es lo que Es lo que hay Por eso cogemos Algunos Muy arriba Travis Kelsey Lo trazo Para cubrirnos De problemas Vamos a mencionar Hay que mencionar A los kickers Y como bien Me ha dejado A las defensas De equipo Que nunca Las hemos mencionado Hasta ahora David Kicker Este va a sorprender Un poco Yo lo recuerdo También en 8 posturas Michael Batley De los Chargers Que sí No está teniendo Un año Especialmente bueno Pero que está El número 22 En el ranking fantasy Y ya van metidos Un 73% De los field goals Pero es que juegan Contra los Jets Es que los Chargers Van contra los Jets Que son un regalo Es el segundo equipo Que más punta A los killes Es que Es que Esa defensa Es que hay que buscar Hay que buscar Contra su kille Para eso es un poquito El coste De oportunidad ¿No? Es decir Vamos a sacrificar Con un jugador Que no está siendo Demasiado brillante Ni demasiado regular En una ofensiva Llevada por un rookie O sea Aparentemente Todo está En nuestra contra Pero lo dicho Juegan contra los Jets Entonces Ahí acaba el análisis Si no tienes Un kicker Un Justin Tucker Un Junkakos Si eres los que hacen Streaming de kickers Siempre hay que buscar El que tenga En el enfrentamiento A priori Más favorable Lo que nunca sabes Pero sería Michael Butler Y Mac En defensa Tú nos decías también Los Chargers Tienen un tal Pero Nos hemos decantado Por los Miami Dolphins Hay que mencionarlo Están muy arriba En el top 10 Creo que son la quinta Mejor defensa Y están libre En un 51% De las ligas Pero ¿Qué hacéis? Que hay que buscar Las mejores defensas Que hay que cogerlas Además Esto como los kickers Bueno Depende de la liga Pero cuando ves Que sois pocos owners O que solamente Se coge una Yo también soy De los que me gusta Rotar cada semana Ir buscando La ganga Y en este caso La ganga es Dolphins Porque además Se enfrenta a Denver Que es el equipo Que le da Más puntos Bueno El segundo Que más puntos Le da a las defensas Rivales Está libre Más de un 50% Yo en el cambio Semanal Voy a intentar Buscar A estos Miami En todas las ligas En las que cambio Desde luego Pues sí Siempre hay que buscarlo Driblock Y sus múltiples Intersecciones Y demás Es que son víctima Víctima propiciatoria Víctima propiciatoria Ya veremos si juega Porque ha tenido un golpe En costillas No hay fractura De las costillas Pero sí que hay Una importante lesión En la musculatura intercostal Entonces va a estar Si juega Va a estar bastante limitado Pero no está nada seguro Pues sí Con Rippian Casi mejor Y casi más motivo Esperado por Dolphins Y hablando de Dolphins Nos metemos ya En los IDPs Hablamos del Defensive Lineman Y aquí hay un nombre Que hemos querido meter He querido meter Qué demonios Me tengo que atribuir El mérito Andrew Van Kinkle Que tiene nombre De jugador De la selección holandesa De fútbol Pero no Este tío Es un Defensive Lineman De las Miami Dolphins Está ya el número El 20 En el ranking En el ranking En el ranking Y es que está libre Lo tengo aquí apuntado En un 91% De las ligas 91% Lo tenéis Y lo ha dicho David Mac Los Dolphins Van contra los Broncos Que son un regalito Para las defensas David Solo hay que tener Una cosita Cuidado con él Que sus puntos Están decorados Porque hizo un touchdown De retorno Retorno Un fumble Para touchdown Hace un par de semanas Y eso pues siempre Falsea un poquito Hacia arriba Pero eso no quita Que sea Un jugador sólido Que juega Muchos snaps Que se aprovecha Mucho de ese esquema Y que está teniendo Una producción Realmente significativa Si le sumamos El enfrentarse A una defensa Como la de A una línea ofensiva Como la de Denver Yo sí que creo Que es un jugador Que tenemos que tener Muy en cuenta Pues sí Sin duda Mack Linebacker Esto lo has propuesto tú Y mira Yo no lo tenía Muy localizado Al bueno de T.A. Edwards De Philadelphia Eagles Pero la verdad Que es una opción Bastante interesante Y nos saca De nuestros queridos Habituales Joshi Ewell Y Bobby O'Kereke Que por cierto Siguen En tropo 200 ligas No nos escuchan Y están sencillos Y funcionan Muy bien Pero hemos querido Meterlo Dicho Al bueno de T.A. Edwards Tú lo has propuesto Así que Defíndelo Bueno el tema De Edwards Entró Gary O Jerry No sé cómo se pronuncia Linebacker De Philadelphia Acaba de entrar En IR Yo he estado mirando Este fin de semana Ya le ha cubierto Este T.A. Edwards Que yo es verdad Que también le tenía Muy perdido Ya ha sacado En ligas estándar 6 puntitos Que para ser un linebacker No está mal Digo en puntuaciones Sin retocar Y va a ser el que Cubra esa plaza Entonces por lo menos Las 2-3 semanas Que nos falte Jerry Y otro dato importante Está libre en el 87% Que ahí lo tenéis Y el linebacker Saber que va a ser Un midden linebacker Y que va a ser Esos puntitos seguros A mí me gustan Cuando tengo que prestar Pues sí Yo en una realidad Más profunda En otras costuras He recomendado Alex Singleton También de los Philadelphia Eagles Que está libre En un 92% De las ligas Y que viene de marcarse 16 placas Esta semana pasada Así que Bueno Pues el de los Eagles Va a los reembarques Esta semana Pero bueno Son opciones interesantes Lo que hay Y terminamos Terminamos con el Defensive Back Y aquí Hay que hablar de Chonsi Garner Johnson O City Deuce Como intentó cambiarse el nombre Y luego salió para atrás Tiene la cabeza Como una maraca Como buen safety David Todo safety Además este es un Nickel safety Es algo menos raro Que se han inventado ahora Estos Decesis coordinados Vienen Un partidazo Espectacular Yo creo que Fue el mejor jugador Durante los Saints Junto con David Camara Y Se enfrentan Los Saints A los Atlanta Falcons Y hay dos cosas Odio Eterno Entre Saints Y Falcons Un tío de sangre caliente Como Chonsi Garner Johnson Está como una moto Está el 14 En el ranking De safeties Y los Falcons Son el segundo equipo Que más puntos da A los safeties rivales O sea que Todo pinta A que bueno Y Chonsi Que está libre Además En un 81% De las ligas Tracatra Hay que la por A mi lo único Que me preocupa Es que Se le cruce El cable Se lie A bofetadas Con Russell Gage Y acaben Los dos expulsados Que yo No lo descartaría Mucho Porque Este tío Está un poquito Pasado de frenada Por lo demás Todo pinta fenomenal Es decir Tenemos que recordar Que Todd Garley Está acabado Con lo cual Chonsi Arnold Johnson Puede limitarle Completamente En su actuación Va a haber Mucho Balón Metido Tanto A Hayden Hurst Como A La gente Que se mueve En el slot Sobre todo Los cruces Entre Calvin Ridley Y Russell Gage Ahí Esa es El área De preferencia De Garner Johnson Que se maneja Muy bien En esa distancia Siendo muy físico Así que Tiene pinta De que va a tener Un desempeño Muy Significativo Muy aprovechable Solo para postillar Chonsi Ganeros No pega A él Le pegan Él provoca Pero le sacuden A él nunca Le han pillado Por pegar a nadie Pero también Con los de su equipo Porque con Michael Thomas También fue él Y con Michael Thomas Dos veces Una me ha pasado Y otra a este Es repetido Y entre partidos De Chicago Lo que él hizo Fue provocar A él No le pillaron Y luego Llegó el Tonto de turno Que le dijo Él es un experto Provocando Por alusiones Mac Por alusiones No, no, no No, que no vamos Pero ahí O sea Es un experto Es un experto Provocador Es más Creo que es un tonador Salí una entrevista Hace poco Que lo dijo Que es el típico Tío que está Completamente Raca, 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 raca Y que cuando el rival Cae Cuando el rival Cae Lo saca de guicio Pero ya Hay que centros En el partido Fastenite Otro partidazo Yo no sé Si este puede ser El mejor Fastenite De la temporada Si no lo es Le van a Le van a Le van a El pelo Una Arizona Cardinals Seattle Seahawks O sea Partidazo Y allí Mac y yo Queremos que David Nos explique Por qué El jugador Top A sentar Tiene que ser Tyler Locker Pues porque Se ha reportado Una lesión Durante Fue durante el partido Tuvo un esguince De rodilla En el ligamento Lateral interno No es un esguince Muy grave Pero tiene una Inflamación Bastante importante En la zona El problema Es que De domingo A jueves Pasa muy poco Tiempo de recuperación Si fuese De domingo A domingo Probablemente No habría Mucho problema Pero de domingo A jueves Va a llegar Muy justo Lo están Infiltrando Le están Haciendo Epi Le están Haciendo De todo Para que Llegue Lo mejor Posible Probablemente Llegue Probablemente Juegue Pero Precisamente Su juego Que es De cambios De ediciones De ediciones Muy rápidos Es lo más Puñetero Para este Tipo De lesiones Así que Yo creo Que va A jugar Con un Pequeño Un papel Un poquito Más De decoy Que otra Cosa Con alguna Ruta Larga Más Más frecuente De lo habitual Y vamos Yo si fuese El coordinador De defensa Contrario Le obligaría A su Corner A marcar Siempre Para que Intente cortar Con esa Rodilla Lesionada Pues Mac Esto Da más Valor Nosotros No lo sabíamos Solo sabe David Por eso lo tenemos Aquí Pero El jugador Que habíamos Marcado Para el Bay Y ahora Tiene Todavía Más Peso Es David Moore Que Hay que decirlo Yo tengo que decir Para mí Está siendo El mejor White Receiver 3 De la Liga En cuanto Equipo Me refiero Yo no creo Que haya un White Receiver 3 Que esté Teniendo La producción Tan Constante Como David Moore Que en Todos Los Partidos De Seaclet Está Apareciendo Si Además En el Que tienes Suerte Y lo Alineas Y te Engancha Porque Si tienes Sus 5 6 Target Y cuando Alguno De ellos Es de Los Largos De 30 40 Yardas Que Sabemos Que Wilson Eso lo Hace La Perfección Ahí Te Y Siempre Produce Y Ahora Lo Que Nos Acaba Decir El Doctor Pues Ya Está No Hay Más Que Alegar Señoría David Moore Exactamente Pues lo que hay que leer Dar Y me quedo contigo Porque eso también es Propuesta tuya Que Para Cubrir un Slipper Un poco Más Profundo Jacob Hollister No sé Si vienes Por una Sobre Reacción Ante el Partido De esta Última Semana O Porque Le ves Potencial Por Pues Hombre Porque Realmente De los Jugadores Que Que veo Factibles De alinear O de que Te sacan De un Apuro Son jugadores Muy Pillados Ya En estos Dos Equipos Tanto En Cardinals Como En Seahawks Y Como El Titan Está Así Flojito Olsen Es el Que Realmente Está Más Cogido En Las Ligas Le he Visto Libre En Un 92% Yo Que En Alguna Un Poco Deeper Tengo Que Ir A Bucear A ver Que Alineo Esta Semana Lesiones Y Demás Pues Ya me Había Encontrado Y No Me David El Ballast Nos ha marcado Tu Kenyan Drake Oye Ha vuelto a jugar Lo hizo Realmente bien Pero Está claro Que La defensa De Seattle Si algo Sabe hacer Porque Defender El pase No Es Por lo menos Poner la carrera Durante El partido La semana Pasada Se vio Claramente Que Drake Estaba Jugando Mermado No Se puede Sacar A un Jugador Antes De Tiempo Porque Si no Ocurre Lo Que Se ve Completamente Incapaz De Cortar Solamente Capaz De Correr En Línea Recta Y En Gaps Muy Marcados Y Con Posturas Tan Altinaturales Que Le Provocan Ese Fanball Que Hizo Que Casi Le Cuesta El Partido A Arizona Jugó De Una Manera En La Que No Se debe Jugar A Este Deporte Y Si Encima Te Enfrentas A Una defensa Como La De Seattle Con Pues Yo No Estaría Demasiado Feliz Corriendo Por El Centro Contra Esa Línea Si Nos Fijamos Aparte En El Partido En El Que Buffalo Les Saca Las Vergüenzas Se Dedican A No Correr Y Hacer Pasecitos Cortos Y A Singletary En Los Laterales Y A Ganar Yardas Ese Es El Papel De Edmonds Que Además No Está Lesionado Entonces Yo Vamos No Esperaría Gran Producción De Drake En Esta Semana Pues Es el Momento De Nuestras Apuestas Locas La Mía No Si Es Muy Loca Viendo El De La Secundaria De Los E-Hawks Yo Digo Que Bueno De Christian Que Otra Cosa No Pero Explosivo Es Un Rando Se Ha Marcado Un Partido De Al Menos Tres 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 De Recepción Mac La Pues Yo Más De Cuarenta Puntos Ya El Chaval Es Un Fenómeno Y Esta Defensa Es Que No Me Ha Dejado Otra Cosa Yo Lo Que He Apostado Es Que Ninguno De Los De Ninguno De Los Dos Equipos Anota También Tiene Sentido Pues Este Ha sido Nuestro Biblio Para Los Waivers De La Jornada 11 Y Zasden De La Semana 11 Volveremos Como Siempre Domingo Y Si lo Quedéis Esperar Porque Nos Echáis Mucho De Menos Twitter Y Grupo De Telegram Que Somos Ya Más De Cien Más De Cien Tenemos Chicos Que Anunciar Ya Esta Semana Vamos Anunciar Los Festejos Va Haber Fiesta Nacional Estábamos Con Pedro Sánchez Fiesta En España Va La De Cristo Bendito Con Bien Pues Somos De Fiesta De Cristo Venguito En Este País Pues Chicos Mientras Que Paramos Los Festejos Tened Buena Noche Hasta luego Noche